¡A la Santísima América de Guadalupe! ¡Ven a la huelga y chaparra ya! Debe empezar a llenar, en que reto a saludarte Y venimos todos con gusto, de placer a felicitarme Y el día en que naciste, nacieron todas las flores Y en la clara del bautizo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana, mi gran bella padeció! Quisiera ser silencio para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y ven y empiezas a hablar con la música del cielo Con cascines y flores, este día voy a dominar Hoy, dulce, día de tu santo, te venimos a cantar Ay, que no señales algo bonito, el aplauso que se escuche para la Virgen de Guadalupe El aplauso de todos los presentes, qué bárbaro, muchísimas gracias Continuamos con más música, mi compa Toño, tenemos peticiones A toda la gente que nos está pidiendo la música, dice Saludos para Fabián y Javier, que radican en Washington El tema del patrón, ahorita vamos a ver si nos podemos complacer No lo traemos, pero vamos a hacer con lo posible Hoy vamos a hacer con lo posible por complacerlos a todos ustedes Y vamos adelante nosotros con los temas, con la música Para que se les sigan pasando a la gente de Oxlap, California Saludos muy especiales a todos ustedes Para los compas de la banda del patrón Un viejo que va por ahí presente, viejo, saludos para usted También dice de parte Luis para la gente de Buenache, Washington Ahorita le damos, vamos a hablar con el tema que están pidiendo, compa Para que se les siga pasando, que se llame el tarazo, mi compa Juani ¡Hagan con eso, mi compa!